En el fútbol existen atajadas de penales irrepetibles, momentos de valentía y reflejos que desafían la lógica y dejan una huella imborrable en la historia de este hermoso deporte. El protagonista de esta primera atajada es Gianluigi Buffon, que en un partido jugado para su selección italiana detiene este potente penal, primero con el brazo y luego con la pierna. Más allá de tener algo de fortuna, no hay que negar la calidad técnica del gran Buffon, es por eso que todos sus compañeros salen a festejar con él, al igual que los hinchas presentes en el estadio. Picar la pelota en los penales es una acción recurrente, pero que también muchas veces sale mal, como en esta ocasión, cuando el pateador desde los 12 pasos picó la pelota, pero justo para el lado se había tirado. Los penales tienen una cuota de técnica y muchas otras veces una cuota de suerte. En esta ocasión la segunda opción es la propicia, ya que el pateador ejecutó su penal bastante bien, pero la pelota pegó no una sino dos veces en los palos y en el rebote, el shotter. Para terminar de completar su mala suerte, envió la pelota justo al taco del arquero, que ni siquiera sabía en dónde se encontraba el esférico. Ahora veamos al gran Ronaldinho contra Joe Hart. El astro brasileño ejecuta su penal hacia la izquierda del arquero, que en primera instancia tapa el balón, da el rebote y vuelve al encuentro con el esférico rápidamente. Para terminar esta jugada, Neymar intentó hacer el gol con el segundo rebote, pero no llegó a tiempo y la pelota salió de la cancha sin más peligro para Inglaterra. El arquero del City salió vencedor ante la magia del brasileño. Los arqueros pasan horas entrenando sus reflejos y su movilidad para que en momentos como este puedan responder bien. Este arquero no solamente tapó el primer disparo del delantero, sino que también al dar rebote pudo volver sobre sus pasos y evitar la caída de su arco. El pateador ejecuta su penal desde los 12 pasos hacia la derecha del palo del arquero. El portero se estira con sus fuerzas y tapa el balón de un rebote y al ver que la pelota iría al sentido contrario, vuelve en una especie de marcha atrás y salva a su equipo por segunda vez consecutiva en una misma jugada. Ahora veamos al arquero francés Fabián Martés, que en primera instancia trataba de jugar psicológicamente contra su adversario, hasta que el árbitro le llamó la atención. Al volver a su posición, el arquero del Manchester United vuela hacia su palo izquierdo tapando la pelota y en el rebote, sus compañeros pudieron enviar la pelota fuera de la cancha para ir a festejar con el francés. Martés, además de festejar con sus compañeros, le pedía que estén atentos a la próxima jugada. Emiliano Martínez tuvo una confrontación previa con Jerry Miná en la Copa América. El Dibu comenzaba a escribir su historia al atajarle el penal al número 13 colombiano, que al fallar su remate no podía salir de su asombro, ya que pensaba que podía haber hecho el gol sin ningún problema. Por su parte, el guarda meta salió a festejar eufórico y con un gesto que para algunos puede ser obsceno. En esta ocasión vemos como el ex-river Franco Constanzo comete un penal por lo que es expulsado inmediatamente de la cancha. Al no tener cambios, un compañero del campo de juego debe ponerse el buzo de portero e intentar atajar el penal. ¿Cómo fue el resultado? Pues míralo tú mismo. La pelota fue hacia la izquierda y el jugador devenido en arquero pudo atajar el balón sin siquiera dar un rebote. Prepárate para sorprenderte con la hazaña del portero que paró 5 penaltis. La actuación espectacular de Daniel Batts, el portero que paró 5 penaltis. En el mismo partido dio el pase a semifinales de la Copa Alemana al Sarbrocken de cuarta división. El portero alemán de 29 años detuvo los lanzamientos en la tanda de Karaman, Stogger, Zimmerman y completó su hazaña vengándose de Jorgensen. Faltaba un minuto para que se acabara la prórroga entre Holanda y Costa Rica, cuando ingresó Tim Krul y resultó. Dos de los cinco disparos de los jugadores ticos, los que correspondieron a Brian Ruiz y Michael Lumaña, fueron detenidos por el recién ingresado y de esa forma le entregó a su país la clasificación a las semifinales del Mundial. A veces los arqueros tienen información acerca de los pateadores, otras tienen intuición, pero en esta ocasión el portero tuvo ayuda de su compañero, que le dijo hacia dónde debía arrojarse. El francés atinó a tirar una sonrisa ganadora. En esta ocasión, la picada del delantero no fue tan potente, por lo que el portero desde el suelo pudo evitar que la pelota entrara. En mi arco no, amigo. Cambiazo camina desde la mitad de la cancha hacia el punto penal. El arquero alemán saca un papel en donde lee información acerca de los pateadores argentinos y en el momento de la definición, Le Mans logra atajar el penal al cuchú, logrando que Alemania pase a la semifinal del Mundial 2006, mientras los argentinos deberán volver a su casa muy tristes. El shooter patea violentamente la pelota hacia el medio del arco, pero el portero no se movió de ahí y solamente tuvo que arrodillarse un poco para evitar que el balón le pase entre las piernas. El remate desde los 12 pasos tiene una potencia increíble, pero el arquero con una pirueta anticipada logra despejar el balón con el taco de su botín y pasamos del portero de las piruetas a un arquero bailarín, que con sus saltos logra desconcentrar a sus oponentes y de esta forma atajar los penales que le disparan. En esta ocasión, no fue uno, sino que fueron dos ejecuciones frustradas. En esta instancia, la estrella fue Daniel Subasic, portero croata, quien atajó 3 de los 5 penaltis lanzados por Dinamarca, luego de que ambos equipos terminaron empatados después de 120 minutos del juego. Daniel Subasic se destacó por atajar 3 penales y meter a su equipo en los cuartos de final del Mundial 2018. Con esta definición, Subasic se convirtió en el segundo portero en detener 3 penales en una definición mundialista. Ahora veamos esta definición insólita. El pateador dispara, el arquero ataja, pero el árbitro empaña el festejo, ya que dice que el portero se había adelantado de la línea reglamentaria. Por esta acción, el guardameta es expulsado luego de ver la segunda amarilla. Y es entonces cuando uno de sus compañeros toma su relevo para la definición desde los 12 pasos. Increíblemente, este sucesor adivina hacia dónde va a disparar el pateador y logra la victoria para su equipo. El arquero que estaba frustrado sale a festejar aquel gran triunfo. Cuando quieras encontrar la definición de suerte en los penales, solamente tienes que regresar a este video, a este minuto exacto, y ver estos increíbles 3 rebotes que impidieron que el arquero haya terminado con la valla vencida. Esto es totalmente increíble. Presten mucha atención a esta jugada. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Mira lo que estaba haciendo el arquero cuando nadie más lo observaba. Y esto logró que el pateador se resbalara al momento de ejecutar su penal. Aquel resbalón fue suficiente para que el portero se tirara hacia el lado correcto y enviar la pelota hacia afuera de la cancha. Aparentemente, este arquero le pregunta a uno de los asistentes que está atrás de su arco hacia dónde cree que patearía el delantero. Al recibir la respuesta, el guardameta se arroja hacia el lado indicado y logra despejar el remate desde el punto penal. Otra vez un portero es expulsado y al no haber cambios disponibles, un jugador de campo toma su lugar justo cuando hay que detener un penal. Aunque su técnica no es muy buena, fue suficiente para detener aquel disparo y realizar un festejo un poco extraño, ¿no lo creen? En escena tenemos al gran Neuer contra Cristiano Ronaldo. El portugués se prepara, lanza su disparo y el portero alemán la detiene con una mano hacia abajo a la derecha. Sus compañeros del Real Madrid lamentan aquel penal fallido, pero llega el turno del brasileño Kaká. Remata increíblemente a la misma posición que lo hizo Cristiano Ronaldo y... El resultado es el mismo. El arquero alemán parece imbatible en ese sector del arco. Ricardo respira. Basel se dispone a lanzar el décimo tercer penal de la serie, pero es interceptado con mucha seguridad. Lo anecdótico fue que detuvo aquel disparo sin guantes. ¡Vaya portero! Iniesta y sus compañeros observan a pocos pasos de sus rivales. La carrera comienza y... El delantero del Celta lo lanzó por el centro de la portería. Pero, Akiniev acertó a tocarlo con el pie y envió a la selección española de vuelta a su país. Este remate es similar. Nada más que el arquero va hacia el lado izquierdo de su portería. En ese momento logra levantar el pie derecho y con un pequeño toque manda el balón hacia el travesaño para que luego este salga de la zona de peligro de su equipo. El 25 de mayo de 2005 ocurrió el conocido como Milagro de Estambul. En la definición por penales, Andrea Pirlo puso muy difícil la situación fallando el segundo penal del equipo rojinegro. Luego llega Shevchenko que patea muy mal su penalti en el último envío que condenó al Milan a una derrota increíble. Luego de ir 3 por 0 en el marcador, Liverpool se quedaba con la Champions. ¿Cuántos arqueros han atajado un penal con rebote incluido? Pues bien, anota uno más aquí. Lo increíble fue que ese arquero mantuvo a su equipo a flote para que luego de unos minutos sus compañeros anotaran el tanto de la victoria que generó la alegría de todos los hinches y la invasión de cancha. La próxima invasión que queremos ver en este canal es la de las personas que se suscriban y se quedan viendo los momentos inesperados en el fútbol.